Información de último momento, te presentamos en esta alerta en la mañana de Canal 26. A las 6 y 18 mataron a un bombero. Anabelia. A quien estamos viendo en pantalla es a Víctor Orellano, él tenía 18 años. En el día de ayer estaba acompañando a su novia al momento de dejarla en la puerta de su casa. Fue abordado por cuatro delincuentes. Los fines, robarle. Sin embargo, terminaron asesinándolo. Lo que tenían y empuñaban era un arma blanca con la que le causaron una herida en el cuello. Fue trasladado al cuartel de los bomberos que está ubicado en la calle Ceballos y Alberdi. Ahí sus compañeros lo que hicieron es llevarlo con una autobomba hasta un hospital para que pudieran brindarle los primeros auxilios. Lamentablemente no pudieron hacer absolutamente nada. Víctor Orellano tenía 18 años, era alumno de la Escuela de Educación Técnica número 2 de la Gendarmería Nacional. En este momento, quien interviene en esta investigación es la UFI número 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Está a cargo de la jueza subrogante Luisa Petocorgo.